Gustavo García, director del Patronato para el Desarrollo Agropecuario, invitó a los productores zacatecanos para participar del 8 al 11 de noviembre en la edición 2016 de la Expo Agroalimentaria. La invitación al sector agroalimentario, la participación de la Expo. ¿Por qué Zacatecas? Porque creemos que es un bastión muy importante de productores los que habitan en esta zona y que apoyan muchísimo el evento Expo Agroalimentaria. Y para hacer un poco de historia, Expo Agroalimentaria se realiza desde 1996. Este año sería la vigésima primera edición de Agroalimentaria. El promotor de la Expo Agroalimentaria manifestó que se espera la participación de más de 1.350 productores de todo el mundo. El evento se efectuará específicamente en el municipio de Irapuato. Agroalimentaria se realiza en 630 mil metros cuadrados de exposición, 63.3 hectáreas. Es una exposición verdaderamente muy grande. Se hace cuatro días porque no se alcanza a recorrer en un solo día. Son 1.350 proveedores o expositores de todo. Pequeños proveedores de maquinaria, grandes proveedores de maquinaria, empresas enormes como Singenta, como pabellones de 45 países. Ahí te encuentras, haz de cuenta que estás en Nueva York. Chinos, flacos, gordos, güeros, altos, chaparros. Es un gran grupo de personas que están dedicadas a esto. Y es que ven a México como un trampolín muy importante para el ingreso de sus productos y de sus tecnologías a los mercados de consumo. Entonces, pues la frecuencia de esta exposición es anual. Se hace solamente una vez al año. No nos da para más. Y se hace en la ciudad de Irapuato. Con imágenes de Alberto Hernández para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.